¡Buenos días amigas y amigos! Aquí está mi hermana con Julián Ya mero se va a ir a trabajar Llegó temprano Y aquí el Leo haciéndole la barba Porque le estoy diciendo que cada juguete que agarra Julián Cada juguete que le quita Leo Voy a poner Voy a poner estas costillitas de puerco Costilla de puerco estas Las voy a poner aquí en la olla Nada más que ahorita voy a ver una receta rápido A ver cómo las hago Las voy a hacer en chile rojo porque no tengo tomatillo Y ya pues A ver cómo queda la full ¡Dile hola amigas! ¡Leo! ¡Dile hola amigas! ¿No? Sácate el carro de la boca pues Sácate el carrito de la boca ¡Thank you! ¡Dile! ¡Vamos! ¡Dale Leo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jújalo pa! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Echamos tomate, familia Y solo tenemos que dejar ¡BRAVO! ¿No quieres Julián? ¿No te gusta? No, ya no quiere Julián Julián, Leo Ya no quiere Ya no quiere Déjalo ya Ya no quiere Julián Ya no quiere ¿Qué? No, no Ya los pasé un ratito aquí en el carrito Ya los pasé Pero Julián No quiere empujar a Leo Él no más quiere estar Bueno, ni arriba quiere estar Pobrecito Está triste todavía Este, pues los estoy tratando de entretener No más que ya tengo que poner la carne aquí en la olla Pero no quiero que le vaya a pegar con el carrito a Julián Está sensible, dice el ángel Este, les voy a poner mejor las caricaturas Aunque ahorita no quieren ver nada Leo, para acá, para acá, vente Déjalo a él, déjalo Tú vente para acá ¿Qué quieres ver, Barney? ¿Quieres ver Barney? Si ponen la morcilla directamente dentro de la cacerola Nada Lo que ocurre es que no van a pegar su nariz Se vuela porque ya les debe dar él con los pies Bueno, dejen, pongo la carne, amigas Julián Aquí ya tengo cocido chile pasilla Y le voy a echar poquito ajo No le voy a echar chile Le voy a echar chile Pero los niños van a comer Así que no le voy a echar chile Le voy a echar ajo Cebolla Ajo, cebolla Miren, los ajos que tengo son estos Y ya vienen cortaditos Este, no les quiero decir de mi dieta Porque la verdad Como no la cumplo al 100% Luego no quiero que ustedes se Se desilusionen de mí Espérenme tantito Vamos a atender las camas, les dije Bueno, ya este tiene la comida Ahora ya está lista Nomás la tengo Ya le bajé a la ollita Para que caliente Ya barrí Tengo que mapear Pero eso prefiero hacerlo Cuando no hayan niños Despiertos Este también Me falta lavar los trastes Son poquitos Miren De la ropa Esta es la ropa de color Que me falta lavar Y esta ya es toda la blanca Con la negra Y los pantalones Que ya lavé Así que ya Y ahí la llevo Y rápido Yo creo que si me pongo a lavar Esto En dos días lo acabo Pero estoy esperando Que Pollo me traiga coras Y pues si amigas Dejen tiendo la cama Pues Nos vemos ahorita Interrumpimos esta programación Para invitarlos A que se suscriban A nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los chilos Oh my god Miren Tira toda su leche ahí Y luego la tiene que limpiar Límpiale No Todo Todo muy bien Límpiale Ya Aquí 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 Sobre la pregunta que hicimos de tu mamá y su novio de 21 años. ¿Qué? ¿Cuándo hay unas personas que venían de tus mamás? ¿Tus mamás qué es? Su madre. Yo sé. Una de 35 años. Thank you. Hola, amigas. ¿Cómo están? Ya es noche. Creo que ya van a ser como las 10 de la noche. 9 y media por ahí. Este, le di a Leo poquito cereal. Ay, pero es un tremendo. Agarro un gado. Ay, no. Siéntate. Abrió una sopa de esas y le cayó ahorita y tiró todo lo que había adentro. Ahora tengo que volver a barrer. Con ellos nunca puede estar limpio. Hoy le subí dos blogs y ahorita voy a subir otro. Y a ver si edito otro y lo subo. Este, para no subirlos todo en uno. No estén largos. Ustedes ya se toman su tiempo en cualquier enveria. Tengo que acabar los trastes. Tengo que cambiar a Leo. Tengo que terminar de barrer. Es más, y si puedo voy a mapear ahorita. Ya cuando todos estén dormidos. Y mañana me tengo que levantar a las 5 y media. Porque mi hermana a esa hora va a traer a Julián. Porque se levanta a las... A mí, porque va a entrar a las 6 de la mañana a trabajar. Así que buenas noches, amigas. Hola, amigas. A ver si no nos vemos muy oscuros. Yo creo que sí. Si nos vemos muy oscuros. Pero bueno. Este, aquí estamos. Ya a punto de dormir. Ahí está Leo y Pollo. Saluden, muchachos. Chiquitos, hermosos. Les dije como la pícara. Este, ya nos vamos a dormir. Ya sé que ya me despedí más temprano. Pero nomás los quería volver a decir buenas noches. Y que Leo tiene más mamitis que nunca. Yo creo que también le está dando más mamitis. Porque como aquí está Julián. Como que él también no está acostumbrado a eso. Y pues ahorita me ha llorado más que otras veces. Papi, diles good night. Diles bye bye, amigas. 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 Dile, amigas. Enseñales tu camisa. Les regalaron ropa y la está presionando. Sí, yo sé que es tuya. Yo te ayudo a ver. Bueno, disculpen amigas que está bien oscuro. ¿Me ayudo? Este, pero nos vemos mañana. Oh, siempre no lo voy a cuidar mañana el niño a mi hermana. Porque entra, ya es que les dije que entraba a las seis ella. Y me lo iba a traer a las cinco y media. Pero dice que no lo quiere sacar muy temprano. Y como ahí va a estar su papá. Pues él lo va a cuidar mañana. Así que yo voy a aprovechar para mapear. Porque está bien sucio el piso. Buenas noches, my friends. Buenas noches, my friends. Buenas noches. Gracias.